Nuevamente festejamos los cumpleaños de nuestra compañera. Celebramos el onomástico de Nelly, quien nos acompaña siempre en el grupo. ¡Muy lógico! Siempre está presente un artista local, Ángel Baragona, con su guitarra y su voz. Y con una guitarrita hacíamos y cantábamos música del ayer. Y así, todos participábamos, cantando. Entre voces y cantadas, disfrutábamos, celebrando el cumpleaños. Que tenga un feliz cumpleaños, que la pasen bien. ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva! Que cumpla otros 47 más. No voy a decir cuántos están cumpliendo, pero habrá señales. ¡Habrá señales! La dueña de casa, por favor, no hemos... ¡Viva, Verónica! ¡Bravo, bravo, bravo! Qué bonito que estemos aquí en grupo, en familia, entre amigos, entre todos. Bienvenidos todos y adelante. Gracias. También por este grupo bonito que cada vez están haciendo sus... Felicitarle que sigan aquí de unidos. Felicitarle también nuevamente a la cumpleaños. Desearle feliz años a la persona que está de cumpleaños en este... ¡Viva la cumpleaños! Desearle feliz cumpleaños, deseos de larga vida a usted, cumpleaños, en esta noche. Felicitarle que siga cumpliendo muchos años más y seguiremos reuniéndonos para seguir adelante. Todo con armonía y que todo... ¡Viva la cumpleaños! Gracias. Muchas gracias. Tenga un lindo cumpleaños y cumpleaños muchos años más. Tengo el corazón muy grande para recibirles a cada uno de ustedes. Felicitarle feliz cumpleaños a todos. Después de todas las palabras de entre compañeros, un abrazo y siempre molestarnos con cariño. Otro número fue hacer un paso de baile cada uno. Demostrando habilidades de la danza. Aunque no todos fuimos tan perfectos, pero lo importante era participar, demostrando el cariño y la hermandad en el grupo. Bailar entre todos, siguiéndonos al ritmo, era la forma de abrazarnos como amigos, hermanos de un mismo pueblo. ¡Viva los cumpleaños de nuestra amiga Meli! Gracias a todos por haber venido y participar en esta agrupación. Otro de los números era demostrar el arte de cantar. Las voces únicas del grupo. Con tanto amor y con tanto amor, festejamos el cumpleaños, unidos en el grupo. ¡Viva la cumpleaños de nuestra amiga Meli!